¡Punto! Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados, conocemos el primer número seleccionado, muchísima suerte, primer dígito, 6, segundo dígito, 0, primer número premiado, 60, conocemos el segundo número premiado, primer dígito, 1, segundo dígito, 5, segundo número premiado, 15, repito, 60 y 15, repito los dos números ganadores, 60 y 15. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad, con la diaria conocemos el número ganador, muchísima suerte, su primer dígito, 8, segundo dígito, 9, número ganador de la diaria, 89, con su símbolo de sueños, búho, en el cuadro el cuerpo está representado por la frente, otros números que le relacionan, 88 y 10, rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria, más uno, muchísima suerte. Y este es el 6, repito, número ganador de la diaria, 89, búho, y para la jugada diaria, más uno, 89, más seis. Amigo, les informo que pueden seguir comprando sus juegos favoritos en este feriado, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presenta.